¿Qué tal queridos amigos? Nuevamente bienvenidos a mi mesa Estamos en una noche especial Porque hoy día comenzamos nuestra segunda temporada Con cambio de casa y todo Así que estamos hoy día en la bodeguita de julio Por supuesto aquí en Constitución 256 Donde todos los días jueves tenemos café con cel Por supuesto con un elenco extraordinario Que no se lo pueden perder a partir de las 11 y media de la noche Así que recuerden la bodeguita de julio Constitución 256 Nuestra nueva casa que nos recibe y nos acoge Esta noche tenemos un invitado muy especial Tenemos un invitado con el cual yo en lo particular Tengo una relación muy especial también Un gran amigo Él lo publicó por ahí Lo leí en alguna parte Que habíamos estado un poquito distanciados Pero hoy día nos hemos reencontrado Por supuesto y vamos a hablar de todo hoy día con él Así que quiero que le den la más cordial Bienvenida a mi querido invitado de esta noche A Don Dami Blas y su auto estudio Muchas gracias Que también empieza una nueva temporada Muchas gracias Así ya partimos con la tercera temporada Ya vamos en el tercer capítulo de esto Que partió como un juego Y ahora ya se ha transformado casi como en una pega ¿Qué temporada es esta? Tercera Tercera temporada Tercera Sí, bueno yo tuve el placer y el agrado de participar En algunas emisiones de las temporadas anteriores Y la verdad es que hubo un agrado trabajar por supuesto Bueno compartir con el Dami además Y con todas las transformistas que se suben arriba del auto Pero vamos a comenzar conversando Dami De tu historia, de tu vida, de cómo comienza esto De tu carrera artística, tu vuelo artístico Acá en el mundo y es Sí, pero tú partiste desde antes Sí, cuando muy chico, como a los 8 años Me acuerdo que mi mamá me llevó a una escuela de arte Que era de Claudia Raúl En ese tiempo, imagínate Y de ahí partió como este gusto de la arte, del baile Del canto, de la música, del teatro Y ahí me fui como, fui indagando Como más como por el lado de la danza Y me quedó gustando la danza Y salí del colegio y estudié danza O sea, estudié para ser bailarín profesional Y eso le ejercí bastantes años Y así conocí el medio gay Así que Trabajaste en varios boliches de la noche ¿Trabajaste en dónde? ¿En Bocara trabajaste? Sí, en Bocara, en Bunker, en Fausto Trabajé en varios locales como bailarín Y ahí conocí a la gran parte de todas las transformistas Ahí se dio toda esta magia bonita que se ha dado hasta el día de hoy ¿Y cómo se te ocurre partir con este proyecto del autoestudio? Que es un programa de televisión Bueno, un programa de internet Un web show Un web show Un web show Que se hace arriba de un auto Igual es como raro Pero es divertido Es entretenido, ¿no? Sí, entretenido ¿Cómo surge esta idea? Partió porque con un amigo nos dábamos cuenta que en mi auto siempre pasaban cosas divertidas Entonces como que nos empezamos a grabar con mi celular Nos empezamos a grabar con mi celular Y yo llegué y pesqué los videos y los empecé a editar, a cortar Y empecé a jugar con eso Porque estudié técnico audiovisual y yo ando a QC Entonces empecé a jugar Me empecé a meter como en ese lado Y de ahí me empezó Empecé como a recibir bastantes comentarios con respecto a la gente Y la gente como que lo empezó a Se empezó como a ser parte de esto Y ya la cantidad de visitas había aumentado Entonces había que seguir, había que continuar haciendo un trabajo Y creo que hoy día me lo tomo con más calma Creo que hoy día me lo tomo mucho más cauto para trabajar Más maduro también No me tomo las cosas como me las tomé en algún tiempo Y creo que hoy en día estoy haciendo un trabajo mejor Estoy esforzándome por hacer un trabajo mejor Y que la gente también se dé cuenta en eso Ahora, cuéntame una cosa Vamos a continuar hablando de esto del proyecto del autoestudio Pero vamos a seguir Tú me dices, tú estudiaste Empezaste a los ocho años estudiando danza En la Academia de Claudio Rao Luego entraste, digamos, ya en forma profesional a estudiar danza Y te titulaste y todo Ahora, cuéntame una cosa ¿Cómo...? A ver, ¿cómo te lo explico? No, no, la verdad que voy a ir al grano Hoy día estás casado, estás con pareja, estás soltero ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es lo que me interesa? A la parte emocional Sí, de todo Sí, quiero saber de todo No, estoy muy feliz, estoy muy contento Conocí a una persona maravillosa hace un tiempo atrás Estoy calmado Ya bajé las alas Que en algún momento estaba muy arriba Y ahora estoy con los pies más en la tierra Esa persona me ha hecho crecer mucho Le agradezco mucho, así que le mando un beso gigante Estoy muy feliz, muy contento ¿Cómo se llama? No, para nada No, no es necesario No, no es lo que yo imagino No, no, no Para nada, en lo absoluto Es una persona totalmente distinta Ajena al medio Ajena al medio No le gusta relacionarse tampoco mucho con las personas dentro de nuestro medio Sabemos que hay mucha envidia Es bien complicado conducirse por este mundillo Así que, no, él me aporta bastante, ¿sabes? Me aporta una parte muy importante de mí ¿Cuánto tiempo que están ya en este...? Cuatro, cinco meses, puede ser Ah, o sea, ya estamos arriba de la costa ya Sí, se me nota parece, ¿no? Sí, sí Hoy día, bueno, hoy día La verdad que lo vamos a decir Con David no nos veíamos hace por lo menos tres, cuatro meses Tres, cuatro meses Y hoy día cuando llegó, la verdad es que Es bastante agradable ver lo que está ahí como Está ahí como renovado Está ahí como bonita Está ahí como... Estoy como cuando nos conocimos Ya no le di el pelo Paco Ya te brilla el pelo No, no, estoy muy feliz Sí, cuando nos conocemos Cuando nos conocemos en una muy linda época de ambos Hubo un tiempo en que las cosas Obviamente uno Uno de repente se distorsiona El conocer de repente la noche te lleva a muchas cosas Te lleva a conocer Cosas que no son muy buenas, muy positivas Conoces de repente a gente que tampoco te lleva Por caminos muy positivos En tu vida Ni en tu carrera, digamos Y perdí el camino Pero sí, siempre soy un convencido De que la vida me entrega personas maravillosas Y me ayudan cada día a ser la persona que soy hoy día Y creo que... Y yo sé que para ti un apoyo importante en esto Es tu familia Es tu madre Es tu hermana A pesar de que con tu hermana Tú tenías una relación de amor y odio un poco Pero ella es uno de los puntales Y tu madre también, ¿no? Sí, son personas muy importantes En todo esto Porque esto es como casi un juego, ¿no? Es como que uno lo toma como... Bueno, yo siempre he dicho que internet Es como la televisión del futuro O sea, toda la gente ahora Se comunica a través del internet La televisión del futuro Y yo la había dejado el pasado No, pero bueno F5 Está ahí actualizando No, pero... Pero ha sido súper bonito esto De la aceptación que ha tenido la gente Con esto de las redes sociales Ha sido como bien interesante Me gusta Sí Me apasiona bastante Bueno, además que es un fenómeno Oye, él es Jesús Nuestro... Nuestro garazón estrella El angelito Perdón, el angelito El angelito Bueno, está cerca El angelito y Jesús Oye, y... No, mi amor, por favor Esto es para usted Esto es un exquisitete Tienes que probarlo Porque son maravillosos Se llaman coxinha Ah, no te puedo creer Son coxinha Qué amorosa, gracias Oye, estamos en la bodeguita, ¿no? En la bodeguita Cambio de casa Sí, nos cambiamos de casa Nos vinimos para acá A un lugar más austero Pero más familiar también Sí, mira, pero quién diría Con más calor, con más cariño Quién diría ahora Tú tienes tu programa Cuando antes estabas en el mío Hace tanto tiempo ¿Viste? Así que bueno Yo tengo espacio en el mío Así que sí me invitan Y no hay bastante producción, no Me parece excelente Sí, no, ahí tenemos dos cámaras Teníamos dos cámaras Tenemos dos cámaras No, ahí está la otra Esa es la mía, esa es la tuya Sí, ahí están las dos cámaras No, está bien, estupendo Oye, felicitaciones ¿Hace que está grabando tu programa? No, felicitaciones para LGBT también Sí, ellos son los que nos han impulsado A hacer este proyecto Y la verdad es que estamos muy contentos Con el programa de radio también Que tenemos en Radio Cosmopolita En los días sábados El programa que teníamos En un principio los dos Y que después ya Ya, 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 digamos No, ya voló con a las propias El programa, digamos Así que, no, pero bien Felices Así que estamos muy, 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 muy contentos Oye, vamos a hacer la primera pausa ¿Les parece? Vamos a hacer la primera pausa comercial Y vamos a regresar En un segundito más Conversando, por supuesto De todas las cosas interesantes Que ustedes quieren saber De Dami Black, por supuesto A través de LGBT TV Y, por supuesto, Radio Cosmopolita Quiero invitarlos No se olviden La bodeguita de julio Constitución 256 Los días jueves Mira qué cosas más ricas Quiero que la provis Para que le digáis Toda la gente Que son tan grandes No, es que igual Oye Yo lo diría Oye, pero ¿qué es? Todo esto Pruebalos Pues come, come Mira Había que masticarlas de a poquito Tipo de hijo tan caliente Pero ella de todos los ricos Ya vamos a ir a la pausa Mientras le curamos Las amposas de la lengua Y volvemos enseguida Aquí por supuesto A Bienvenidos a Mi Mesa Gracias por ver el video En Discoteca Arcángel El escándalo no para El panorama perfecto para ti Y todos tus amigos Los pines de semana Ven y disfruta de promociones Eventos, piezas Y siempre la mejor música a cargo del DJ Splash ¿Aún lo pensarás? Discoteca Arcángel La mejor opción en la cuarta región Aquí estamos de vuelta nuevamente En la Odeidita de Julio Constitución 256 No se nos pueden perder por supuesto Todos los días jueves tenemos Café Concert Con un elenco extraordinario de transformistas Así que tienen que venir a acompañarnos Oiga, yo ya Usted quería que yo le enreglara las preguntas Vamos a echar en materia Cuénteme, ¿cuáles son los proyectos Que vienen con este nuevo autoestudio Con esta nueva temporada? Los proyectos Mira, los proyectos Yo siempre estoy enfocado en hacer las cosas bien Ahora, ¿cómo resulten? ¿Cómo se vayan dando? Eso ya depende de la vida, del destino De la circunstancia Sí, estoy empeñado en hacer un buen trabajo En que la gente le siga ajustando el trabajo Y seguir creciendo nomás Seguir aprendiendo Y ver de qué forma sobrevivimos también de esto Si esto es un trabajo Al fin y al cabo Sí, al fin y al cabo Es un trabajo Transformada Mantenerla también, por supuesto, actualizada Y los invitados que sean también de interés ¿Cuántos programas llevamos ya esta temporada? ¿La tercera? Llevo dos programas Grabo mañana con Polet Fabres Que es el tercer capítulo de la temporada Con la Polet Y te aceptó No, ha sido de hecho De hecho Ella me había dicho hace mucho tiempo Que quería que grabáramos juntos Que quería participar en el programa Así que Vamos a estar aclarando también Algunas polémicas que se dieron en una marcha Gay por ahí En Mooms Con Stephanie Fox La Botota Así que Para que toda la gente lo pueda ver Hay un Bueno, pero ese es otro lío Y se lo voy a preguntar A la Polet Cuando le invite también Porque también la tengo invitada a mi programa Así que también le vamos a preguntar Ahí que hubo uno Ya vayas a estar atrasado Uno Sí, pero no importa Haga lo mismo Voy a estar desactualizado No, no importa Aria Aria, yo voy a pasar antes que tú Yo voy a Ay, mi amor Tú vas Cin meses más atrás que yo De muerte Bueno ¿Cuál es la proyección ahora Con esta tercera temporada Para adelante Hacer un programa vendible Hacer un programa Que podamos mostrarlo Digamos Y poderlo vender Y poder Ganar un poco Obtener algún beneficio Con el programa Mira, yo creo que el beneficio Total Es como el cariño De que Como que retribuye la gente Igual hay Hay gente que escribe Como de afuera del país Y uno queda así como Es como raro Igual De ver a todos los que me escriben A mí al Facebook Sí, me imagino De fuera del país Me imagino Pero para que le mostré Parte de tu cuerpo A mí no Por no Ay ¿Cómo le mostré Por mi parte de tu cuerpo Y te crees que estoy ¿Qué, güey? Que estoy departamento piloto Que estoy volvándome por parte No, pero de verdad Que ha sido súper rico eso Ahora ¿Cómo se ve? Como te decía de Nante ¿Cómo se ven las proyecciones De aquí en adelante? Va a depender de la vida Del destino Y a ver si es que Los locales Y todo este medio Sigue creyendo en el trabajo Que hace uno Porque al final Es con harto cariño Es con harto profesionalismo Yo lo sé Yo lo sé Estoy claro en eso Estoy seguro de eso Además Sí, yo me esfuerzo Me he esforzado harto En que la gente crea En lo que yo puedo entregar La verdad Me he esforzado harto Ha sido como una Una pega al doble quizás Porque quizás hubiese sido Más fácil El hecho de ser transformista ¿No? Yo soy bailarín Me encanta el teatro Me gusta el maquillaje Hubiese sido quizás Un poco más fácil Pero nunca me No me sentí parte De ese gremio Lo veo con mucha altura De mira Lo admiro mucho Tú sabes cuánto te admiro Sí, sí, sí Pero creo que nunca Me sentí Con la capacidad De ser un transformista Yo quería demostrar Que habíamos otras personas Dentro de este medio Que podíamos entregar quizás Talento No siendo transformista Y ha sido Ha sido un trabajo Súper difícil Sí, sí Obviamente cuando tú No eres transformista Y estás integrado A otros grupos Dentro del ambiente Como ser bailatino De repente ser músico De repente no sé Otras actividades Dentro de esto Claro, claro Es difícil No es fácil Abrirse camino Sobre todo Además hay tanta gente Que tiene Gente dentro del medio El ambiente Que tiene inquietudes Que tiene ganas De hacer cosas Y qué sé yo Pero no tiene el espacio Ahora yo supe Que te habían dado El espacio Que tú estabas Ahora Por ahí me enteré Que estás en Nueva Cero En algunos fines de semana Que te han estado invitando Sí, eso fue súper Súper loco Porque yo un día O sea Me escriben por interno Un amigo me dice Que en Canal 13 Iban a hacer un Un programa De cantantes Un programa nuevo De cantantes Que necesitaban Que yo les mandara Un video Para ellos poder Mandarlo quizá Al canal No sé qué Y yo hablo con Karin Castric Que es la coreógrafa De Nueva Cero Y le digo Que si ella me podría invitar Así súper humildemente Le digo Tú me podrías invitar A uno de tus shows Por favor Para poder grabar Uno de mis shows No sé qué Y ella automáticamente Me dice que sí O sea Antes que yo terminara Ya me estaba llamando Por teléfono Y me dijo Sí, dame y ven Comprometete conmigo Y de ahí en adelante Empezó todo este Otro descubrimiento Digamos De ser cantante Porque tú estás Estás cantando hoy día Sí, estoy cantando harto Estoy trabajando harto Como cantante Canta bien bonito Ah, yo lo he escuchado cantar En varias ocasiones Lo he escuchado cantar Y la verdad Que canta muy lindo Sí, estoy haciendo Bastantes cosas con eso Y sabes que La verdad que se ha provocado Como algo súper rico también Porque es que La gente aparte De tener empatía Quizás con una cámara O con un lente O no sé O que la gente igual Tenga como buena Buena onda contigo Se da que ahora te mira Y te dice Sí, tiene otra cosa Que mostrar No es alguien Que se está colgando Ni aperchando De un gremio importante Dentro de este medio Digamos Eso se comentó también En algún minuto Aprovecho Aprovecho ya que tú Tocaste el tema Y que encaste el pie Que escucharon por ahí Mucha gente que dijo Que tú Bueno, que tú Y que todos los canales Como Farándula Gay Como LGBT TV Y qué sé yo Se cuelgan un poco De la fama De las transformistas ¿Es verdad eso o no? Que profitan un poco Con la fama De las transformistas Yo no sé De dónde sale eso No sé de dónde De qué cabeza Puede salir eso Porque las personas Que se han hecho parte De estos proyectos audiovisuales Y que la gente Tiene la posibilidad De en su casa Estar calentita Y verlos Es la misma gente Que critica esto Entonces no ven El trabajo que hay detrás Sino que piensan Que porque se maquillan Hacen toda la pega Y no es eso Yo he trabajado Porque la gente Crea en mi trabajo He trabajado Porque la gente Vea lo que hago Y creo que Que la gente Sí, sí se ha dado cuenta Sí se ha dado cuenta Y... Que hay una diferencia Y que no van ustedes En caravana Detrás de los transformistas Sino que tienen un... ¿Sabes lo que pasa con eso? Que yo hice 19 capítulos De un docu-reality Que nos grabamos Casi las 24 horas del día Casi las 24 horas del día Era una locura Después de esos 19 capítulos Vino una temporada En la cual fue Mucha farándula cruda Era como esta Que le dijo esto Esta que le dijo esto Y todas se agarraban En el auto Y peleaban Y no sé qué Y no sé cómo Eso me dejó hasta acá O sea, eso me dejó cansado Me dejó agotado Yo la verdad Es que soy una persona Que voy de frente por la vida Soy una persona súper honesta De piel Y la verdad es que Me fui contaminando Me fui contaminando Fue... Aunque no lo quisieras Te ibas contaminando Con esa energía Se empiega la mala energía Y la carga, digamos Sí, dejé de hacer eso Y ahora vuelvo con esto otro Que es como Tratar de conocer más al artista Tratar de conocer más a la persona El lado B del artista Y sabes que estoy súper tranquilo Ahora me siento tranquilo Siento que estoy haciendo Lo que me gusta La gente le ha gustado Ha tenido buena recepción Me han llamado De otras regiones Eso no suele pasar Tú sabes que para un artista Dentro de este medio Que te llamen de otras regiones Simplemente para ir a animar Y te paguen Sí, obvio Es importante Y yo eso lo valoro mucho Lo valoro de toda la comunidad Gay, LGBT obviamente Y también por creer en mí Y también por creer en mí Porque he animado ya también Marchas Gay He estado ahí Sí, también Que estuviste ya Y ahora Es la segunda Ahora el 6 de septiembre Voy a animar la primera marcha gay De Viña del Mar Junto a Paulette Fabre Así que vamos a estar allá Junto a Catalina York También vamos a estar allá Animando la marcha gay Y eso también es un tema ¿Cuándo es la marcha gay? El 6 de septiembre En la quinta región Y para mí eso es muy importante Sí, odio Yo creo que para nosotros los gays Dar nuestra opinión en este país Abrir un montón de posibilidades Para que la gente se quite el estigma Del morbo homosexual Sino que nos conozca de verdad Que sepa que tenemos Opinión propia Que tenemos opinión Que podemos conversar de cualquier tema Que somos personas inteligentes Que estudiamos Que hacemos funcionar un país Que no somos simplemente Una lacra Exacto Y esa posibilidad Que nos dan esto Y ese medio Los que me están mirando No te lo da cualquier persona Entonces yo siento Que hay que ser agradecido De estas personas Director, productor de LGBT Que dan la posibilidad De mostrar, digamos El trabajo que todos hacemos Y dar tu opinión Como en la televisión Quizás no lo podrías dar Sí, claro Porque decir que uno no cree No sé En los curas En televisión es como ¿Tú crees en los curas? No, para nada ¿Pero eres católico? ¿Eres bautizado? No, para nada Para nada Soy antirreligioso Pero totalmente ¿Sí? Totalmente Creo en la energía Eso te iba a preguntar ¿En qué crees? Creo en la energía De las personas Creo que nosotros Nos vamos generando El destino El camino Nos enrielamos Por donde queremos ir Y con las personas Que nos rodeamos Nos vamos nutriendo Y creciendo De eso creo yo No crees en un tío No crees en un ser superior No crees que haya una Una superioridad Después de este mundo Terrenal Creo en las estrellas Pero no en un cielo ¿Ya? O sea ¿No crees que hay un tío? No O sea ¿Tú crees que nosotros Nos morimos Y nos comes los gusanos Y sería todo contigo? Esta es la oportunidad De nosotros De poder vivir De poder disfrutar No creo que haya reencarnación No creo Yo creo que esta es la vía Que nos tocó Por eso hay que disfrutarlo tanto Por eso hay que dejar de Yo creo lo mismo Yo creo que después Que una caes al hoyo Sería todo con una Te veo Muchas gracias Por haber participado Y el beso La modelo Y te veo a Dios Yo creo lo mismo Yo no creo mucho En la cosa De la Sí creo que Yo también creo un poco En la energía En que toda esta cosa Bueno Tú sabes Somos gente Muy de piel Muy de Muy de De tocarnos Sí pero Ya no me toqué Mira que ando Ando en los días fértil Así que estoy Ando disparando óvulos Así que estoy medio Medio tibiana Bueno Oye vamos a hacer La última pausa comercial Junto a nuestro querido amigo Dami Blas Que hoy día Nos está acompañando Y por supuesto Nos está contando Sobre su proyecto De el autoestudio ¿Qué estáis tomando todo esto? Eh Agüita con gel ¿No quiere más? No No Pero comete las de a poquitos Más que la de a poquitos Más que la de a poquitos Sí claro Obvio Vamos entonces A la última pausa comercial Con nuestro invitado de lujo De día Dami Blas Recuerden por supuesto Recordarle a la gente Que estamos a través de LGBT TV Por supuesto también Radio Cosmopolitan Eh Gay Datos también Guía Gay Datos Y La bodellita de julio Nuestra nueva casa Vamos a la próxima pausa comercial A la última ya Cerrando este bloque Así que Eh Vamos Y volvemos Con nuestro invitado Dami Blas Qué guapo Está ahí Te veis bonito Con los ojos grises Ha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me enloque la mirada, no me he hecho aquí Despierta, todo ha terminado, ahora soy más fuerte y salió Todo ese tiempo en la tarde y con la niña, es tan bonito Despierta, todo ha terminado, ahora soy más fuerte y salió Todo ese tiempo en la tarde y con la niña, es tan bonito ¡Suscríbete al canal!